Hay cosas que a uno le gusta tener en un desorden ordenado tal vez para nosotros y hay cosas que no le das un carajo de bola. El auto, por ejemplo, hay gente que es muy ordenada, muy limpia y el auto lo tiene hecho un quilombo, que es tu caso. No, no, yo ordenado ya. No. Cambié. No, no, ¿cuándo? Cambié, chicos. A ver, ustedes tienen la idea de que todos estamos fijos. Yo cambié, yo cuando era chico tenía desordenado. Estamos compartiendo nuestras miserias y vos estás diciendo una mentira. ¿Cómo está, Facu? ¿Cómo está el auto? La verdad, ¿eh? Diez puntos. Cambié. ¿Sabés qué le pasa a este grupo? Les molesta que la gente cambie para mejor. Es una cosa bien de lo... Cambié. A mí me gusta siempre tener todos los papeles ordenados. Vos sos un poco más... Ah, me estás buscando, veo, me estás buscando ejemplos. Tengo ordenado, yo cambié y me va a decir, sí, claro, pero a mí me gusta y yo soy mejor que vos.